Lecciones de la Biblia a continuación Hoy vamos a estudiar lo parecido que es Cristo y la Biblia Miren, Jesús era Dios en el cielo antes de venir a la tierra Juan 1.1, Juan 17.3, Juan 1.3, Juan 5.18 y cientos de textos más Si Cristo no es Dios, no me puede salvar Porque si Cristo fuera creado de Dios, un Dios menor Entonces a nosotros nos está salvando una criatura, alguien creado No nos podía dar vida Es importante y es necesario confirmar que Cristo es igual Y tiene los mismos atributos de Dios Entonces como Él era Dios en el cielo, vino aquí a la tierra Vino para salvarnos y descendió a ser un ser humano sin perder sus atributos divinos Entonces esa palabra que era divina, que es el verbo Se hizo carne a través de la Virgen María El Espíritu Santo lo encarna y lo coloca dentro de ella para que sea uno de nosotros Entonces la palabra divina se hizo carne y vino y habitó entre nosotros Así que Cristo viene y se convierte en 100% Dios y en 100% humano 100% Dios, mire Juan 10.18 Yo tengo poder para dejar que me maten y tengo poder para tomar mi vida Cristo dijo yo soy la vida, por eso Él es Dios Y en Juan 11.25 dijo yo soy la resurrección y yo soy la vida Las criaturas no pueden dar vida Así que Él es 100% Dios y 100% humano por eso murió Cristo es la palabra encarnada de Dios Bueno, igual es la Biblia La palabra divina estaba en la mente de Dios Decidió revelársela a través de la inspiración del Espíritu Santo Y se la da en la mente al escritor y la Biblia es igual que Jesucristo Algo divino que se convierte en humano Es un paralelismo increíble que yo nunca había visto claramente como hoy Por eso la Biblia es la palabra escrita de Dios Es la unión divino-humana, única, inseparable Y ojo, por eso debo creer cuando tomo la Biblia que es la palabra de Dios Si usted tiene dudas al respecto Tiene que orar que el Espíritu Santo Porque si no tengo fe de que es la palabra de Dios No la voy a abordar con el mismo criterio contrario Por eso es fundamental para nuestra fe que nos pongamos en contacto con Dios Con reverencia pero creyendo que su palabra es divina y fue puesta al alcance del ser humano A propósito, ya compró su Biblia Ya la bajó a su celular La está leyendo Es la palabra que entra a mí y me da vida Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre Este tiene vida eterna Pues su carne y su sangre como eran Cristo Se encarnó y se parece a la Biblia Cuando yo como Biblia estoy comiendo la carne y la sangre de Cristo Y tengo poder para vivir Qué bueno que Cristo y su historia para venir a este mundo Se parece a la Biblia De cómo vino de la mente de Dios a nosotros Haríamos bien en aprovechar estos días para leer más Biblia Y conocer más a Cristo en cada página del Antiguo y del Nuevo Testamento Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!